Puede ser, y ha ocurrido, que una materia cuatrimestral se convierta en una materia bimestral. Es decir, ahí empiezan a aparecer posibilidades de aceleramiento o de más tiempo. Esta dinámica, yo decía, esto de romper con la estructura de un régimen inflexible, nos, digamos, va tomando casi vida propia. Hay situaciones y los aceleramientos, por ejemplo, que si bien nosotros y la propuesta la tiene prevista, surgieron por parte de los estudiantes. Entonces, empiezan como a tener, ser parte de una dinámica distinta, donde encuentran ellos que hay posibilidades y hay algunas ventajas que consideran que quieren llevar adelante. En ese sentido, contamos entonces con personal, con docentes, para llevar adelante, tutorías, un equipo de orientación, un equipo, una orientadora educacional que también nos va asesorando. Y en algunos casos, si es necesario, por supuesto, pedimos asesoramiento a la universidad, o a alguna institución de salud, si es necesario, instituciones de servicio local, con asistentes sociales. Es decir, va dependiendo de las distintas temáticas que surgen como problema a resolver, las posibilidades de pensar a quienes sumar en la tarea. Ahora, no es la escuela sola, además la familia. Aunque debo decir también que nosotros vamos capitalizando como experiencia, que en muchos casos ese acuerdo, ese contacto, no es con la familia necesariamente, sino con el propio estudiante. Con el propio estudiante. Apoyarnos porque, digamos, por su situación vital, por su contexto vivencial, nos lleva a pensar que por ahí va la cosa. Entonces, poder decidir a quién sumar o con quién empezar a trabajar este tipo de acuerdos, solo es posible cuando se logra una mirada, un acompañamiento, digo así, ¿no? Como más singular y atento. Atento a cazar, a levantar a veces algunas situaciones, alguna palabra que dijo justo el estudiante, alguna situación que pasó casi desapercibida y que es muy potente a la hora de pensar alguna estrategia, ¿no? Digamos, en ese sentido, nos vamos convirtiendo en estrategas permanentes. Claro. Hay otra cosa que decís, Mariela, que traés y que me parece que también, Pepe, cuando no sé si va a haber tiempo, pero por ahí las preguntas pueden aparecer para hablar sobre la propuesta de aceleración o nivelación que hicieron en el distrito, me parece que aparece fuertemente acá también, así como hablábamos de la centralidad de la enseñanza, la centralidad del sujeto estudiante, del niño, del adolescente, del joven, ¿no? Que se le otorga una voz, la voz que tiene, pero se le da la posibilidad de desplegarla. Vos lo decís claramente, el contrato, el acuerdo, ¿no? Es con ese estudiante, ese estudiante que porta un saber, que porta una experiencia, ¿no? A veces de haber sido tal vez expulsado o haber sido no mirado en otras instituciones. Entonces, me parece que ahí es, a veces nos olvidamos, ¿no? Que lo trae y además, digo, lo pone en juego, porque muchas veces hemos generado algún, para nosotros algún diseño espectacular, maravilloso, que resolvía todo. Lo acordábamos con el estudiante, decía que sí y después se caía, ¿no? Y, claro, después fuimos, porque esto sucedió en distintos momentos, ¿y qué hicimos nosotros como escuela? Mira, volvimos sobre, no sobre el mismo acuerdo, porque evidentemente ahí algo falló, pero volvimos a sostener, bueno, vamos por otra, entonces hagamos otra cosa. Se cae. Bueno, entonces, en algún momento, este lugar de escuela, decir, mirá, nosotros no te vamos a soltar la mano, acá hay algo que destrabar y no le estamos encontrando la vuelta, el estudiante empieza a encontrar que ahí hay un lugar, que de alguna manera es el de él y si lo deja vacante lo estamos esperando, pero que se sostiene, que cese, que nosotros tenemos que en algún momento destrabar. Por ejemplo, digo, un estudiante, nosotros tenemos en este momento estudiantes que están cursando solo dos materias en la escuela. Si, en principio, su idea era no estar en la escuela, no era su lugar, tenía otras prioridades, y fuimos generando, no dejamos de tener ese vínculo con el estudiante, nosotros somos tu escuela, el secundario es el derecho, el derecho a la educación, a formarte, por su situación vital, por sus necesidades, no puede asistir a la escuela, bueno, dos materias, asiste a dos materias. Entonces, es ese lugar de escuela, el estar, el pensar, el sostener, y lo que vuelve, digamos, es ese respeto, entonces, por el propio lugar de la escuela en la vida de los estudiantes y de la comunidad. Bueno, volviendo un poquito... Vamos a ir cerrando. Retomando la pregunta inicial, cómo abordábamos las situaciones de problemas de aprendizaje, etc. En principio te cuento que de lo que más me ocupaba era de los problemas de conducta. O sea, la mayor cantidad de intervenciones mías tenían que ver, cuando eran problemas de este tipo, eran de chicos que eran muy difíciles de controlar y de que pudieran adaptarse al funcionamiento de la escuela. Teníamos... A mí me tocó vivir la crisis del 2001. Esa crisis generó, entre el 2003, 2004, enorme cantidad de situaciones familiares que estallaban en las escuelas. Chicos que eran muy difíciles de contener, efectivamente. O sea, que... ¿Cómo trabajé todo esto? Con un equipo de orientación que también fuimos construyendo a lo largo de los años. Lo que fuimos construyendo fue dispositivos de intervención bien interesantes con el equipo. Y yo te diría que en realidad problemas de aprendizaje... Ayer la escuchaba a la mesa, al panel de la tarde, yo no sé bien qué son problemas de aprendizaje. Si no, será que son problemas más de enseñanza que de aprendizaje. Y de tiempos distintos, ¿no? De momentos distintos. Los problemas de aprendizaje en muchos casos, en algunos casos los abordábamos con la escuela de recuperación, porque eran chicos que eran para escuela común, pero necesitaban a lo mejor un acompañamiento de algún especialista que trabajar algún aspecto del aprendizaje. También trabajé muy interesante. Hicimos un proyecto con el Instituto Superior de Formación Docente de Educación Especial, que en algunos casos nos nombraban chicas que estaban en los últimos años de la carrera y las ubicábamos en el aula. Era una tutoría para los estudiantes y trabajaban con algunos chicos con algunos problemas muy puntuales junto al chico. En la misma aula, pero junto al chico. En los casos de problemas así estos de chicos difíciles de controlar, digamos, a veces era que lo que hacía esta persona que estaba al lado del chico era anticipar el conflicto. Muchas veces estos chicos lo que no tienen es la posibilidad de frenarse. Y entonces cuando la acompañante podía anticipar que este chico iba a estallar de alguna forma, que esto todos sabemos que pasa en las escuelas, si era que le faltaba la lapicera y que por eso no podía controlar porque era una situación de, llamémosle, situación de frustración muy grande, se le proveía, digo, a nivel simbólico esto. O sea, hubo toda una tarea también individual de seguimiento en estos casos. Y por supuesto, bueno, proyectos de aceleración de chicos que estaban, no se sabe por qué, con dos años de sobredad porque aprendían muy bien y entonces en un año pudieron hacer dos años. Y el último proyecto bien interesante fue el trabajo con chicos que no estaban en las escuelas, o sea, lo que se llamó los grados de nivelación. En mi distrito se crearon los grados de chicos que tenían 10, 11, 12, 13 años, pero que hacía muchos años no iban a la escuela. Y que aparecieron de casualidad por el distrito. Y que después empezaron a aparecer casualmente muchos más. Y para eso se trabajó en acciones muy focalizadas, no poniéndolos con los chicos del grado al que supuestamente correspondía. O sea, no íbamos a poner un chico de 13 años en un cuarto grado con chicos de 9, 10 años, porque esto iba a producir. Entonces, tal vez ese chico trabajaba con los compañeros de séptimo grado, pero con contenidos que iban a ser reforzados desde cuarto. Todo esto fue gestándose a lo largo de estos 14 años y que fue un aprendizaje maravilloso para todos. Que fueron decisiones pedagógicas que no dejan de ser intervenciones políticas, política pedagógica. Que me parece que es lo que los dos han estado en esta conversación tratando de plantear, ¿no? Todo el tiempo decidiendo, pedagógica, políticamente, con otros, entramando, ¿no? Desde una experiencia muy nueva, pero que se va haciendo, también se va como construyendo en el hacer, desde aquello que ocurrió en el Distrito 20, que hoy puedo decirte que también conozco a quien está en la supervisión del Distrito 20, que también continúa el legado de Pepe, que eso también es importante, digamos, en esto que hablaban del sostenimiento y la continuidad. Así que me parece que como final, porque sé que tenemos el tiempo y tenemos las preguntas, quiero ser como cuidadosa en eso, me gustaría simplemente en este apasionamiento que ustedes tienen, poder como plantearles, plantear acá a todos los colegas, cuáles serían para ustedes aquellos irrenunciables, llamo yo, aquellas cuestiones que más allá de las experiencias de ustedes, que a veces simplemente quien escucha puede tomar o puede recuperar, nunca transpolar, porque cada situación es distinta, pero cuáles serían aquellas cuestiones que ustedes marcarían como que uno no puede dejar de tomar en cuenta o de mirar, para cualquiera de las experiencias que cualquiera de los colegas de todo el país, que acá hay muchos, puedan recuperar, apropiarse. Tener en cuenta que esto se sostiene en el tiempo, que es un proceso que nunca termina, que es un proceso de crecimiento permanente y que siempre van a aparecer algunas cuestiones que hay que seguir abordando. A veces muy grandes, a veces muy chiquitas, básicamente es un tema de mucha paciencia y es un tema de mucha responsabilidad, responsabilidad individual y colectiva. Y yo creo que en el fondo es lo que vos decías, es una cuestión de pensar la escuela como algo político. Y en ese sentido, atribuir el fracaso escolar al sujeto que aprende para convertirlo en un problema institucional, creo que cambia absolutamente la mirada sobre el tema. Y creo que por ahí, no sé si te contesto lo que me preguntaste, era muy complicado lo que preguntaba. No, no, está bueno. Pero me parece que va por ahí. Sí, coincido, digo, tiempo, paciencia, no está nada dado. Digo, es importante no naturalizar las situaciones, poder obligarnos a nosotros mismos a revisar y a remirar las cosas, a desnaturalizar. Aparecen enojos, aparecen resistencias a nuestra tarea, eso es así, hay que darle lugar a eso, hay que darle lugar en el sentido de que no disimularlo porque eso opera, pero realmente tenemos un potencial enorme desde nuestro lugar, desde nuestra tarea, la responsabilidad que tenemos también es importante y muchas veces pesa, por eso es importante también poder contar con los compañeros, poder pensar en un trabajo colectivo y no perder de vista que ese trabajo es complejo, es difícil, lleva tiempo. Yo creo que eso también nos ayuda, porque realmente cuando empiezan a haber problemas, uno dice, bueno, al final no iba por acá, esto no es así. No, no, realmente debe ser de esa manera, resulta de esa manera y poder en ese sentido dar ese tiempo y esa posibilidad de aprendizaje colectivo porque nosotros somos la generación adulta, somos los referentes de una nueva generación, de adolescentes que están viviendo, si para nosotros este contexto es complejo, imagínense cuán complejo lo es para los adolescentes. Yo creo que lo que no tenemos que renunciar es ser esos adultos, esos referentes que podamos sostener, acompañar, cuidar a los adolescentes, a esta nueva generación. Yo creo que eso es fundamental en la escuela. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias a Mariela, a Pepe y por supuesto a Patricia. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos, lamentablemente no van a ser muchos, y estoy segura de que hay muchas preguntas desde el salón y también desde la sala virtual. Si quiere, aquí tenemos ya la primera pregunta, está llegando el micrófono y la próxima va a llegar desde la sala virtual. Mi nombre es Gabriela, soy directora de una escuela municipal de Córdoba Capital. Un gusto estar acá, un gusto escucharlos. Una pregunta para la licenciada, ¿cómo resuelven el tema de la movilidad de los niños, digo, de los jóvenes, cuando quieren ir a otra escuela, digamos, se mudan, se trasladan, porque ustedes no trabajan por año, digo, ¿cómo resuelven eso? Y la mirada que tienen al informe escolar o a la libreta, ¿cómo califican? ¿Es cuantitativo, no? ¿Es descriptivo? Me interesaría saber. En primer lugar, no soy licenciada, no importa. Bien interesantes las dos preguntas, digo, porque no se dio lugar. La movilidad nosotros estamos atentos, como escuela, que el recorrido que haga el estudiante no lo distancie de una posible, de alguna posibilidad de pase, ¿no? Ahora, es cierto que hay estudiantes que realmente el recorrido es, atendiendo estos tiempos, generan que, por ejemplo, esté cursando materias de nivel 1 y 2, o sea, de dos niveles diferentes en paralelo, porque en unas avanzó y en otras no, pero lo que sucede en esas situaciones es que en el formato tradicional ese estudiante hubiese repetido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, también eso lo vamos trabajando. No, a ver. La familia, vamos trabajando que esa cursada plurinivel va en función de garantizar avances, ¿sí? Permanentemente garantizar avances. Si alguno de esos estudiantes quisiera pasarse, ahí sí podría generar la situación de que tiene que volver a un año anterior, entre comillas, pero sí es cierto, no nos ha pasado hasta ahora, pero sí es cierto que si eso ocurriera, se lleva un capital también más que interesante en cuanto a los avances y la experiencia en algunas disciplinas, porque en esos avances el estudiante también se va autorreconociendo y va aprendiendo cómo generar la posibilidad de resolver situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En la mayoría de los casos, atendiendo a que la posibilidad de pase puede ocurrir, vamos estando atentos en los asesoramientos que les hacemos a los estudiantes de no descuidar determinadas materias, o sea, de seguir cursando las obligatorias de tal manera que si tiene que pasarse a otra escuela no tenga inconveniente. Con respecto a los informes, nosotros trabajamos informes cualitativos. Las materias solo se califican cuando se acredita, o sea, aparece la calificación cuando la materia se cierra. Durante el transcurso de la cursada, y esto es muy interesante porque no hablamos con los estudiantes ni con las familias de números, de calificaciones, hablamos de contenidos de aprendizaje, de contenidos de enseñanza, de situaciones concretas, y eso también jerarquiza mucho el lugar de la escuela cuando conversamos, ¿no? Entonces, se califica solo cuando se acredita. De hecho, hemos instalado con la familia y los estudiantes hablar de acreditación de saberes y no de aprobar disciplinas o materias. Ya, digo, eso costó mucho. El primer año hubo una fuerte resistencia de la familia y de los propios estudiantes que demandaban la nota, la calificación, ¿sí? Y sin embargo, bueno, digo, llevó su tiempo. Nosotros hoy por hoy ya nadie cuestiona, plantea la calificación como una necesidad o como la manera de legitimar los aprendizajes. Desde la sala virtual, la próxima pregunta. ¿Qué pasa con los vínculos entre pares? ¿No estará muy solo el joven? Aparte de aprender, en la escuela estamos con vínculos. Los vínculos de la escuela se generan en los distintos reagrupamientos que hay con los estudiantes y lo que trabajamos también en paralelo es la identidad escolar. O sea, que la identidad institucional genere las vinculaciones entre los estudiantes. Y romper un poco con la idea, el esquema, que solo el grupo, ¿sí? Que es de bloque, de cursada, es el que puede generar esa contención o esa identificación grupal. Los chicos se encuentran en materias de artes con algunos grupos, se reagrupan en lenguas, se reagrupan en... En la mayoría de las materias se encuentran. A veces por cuestiones de horario, inclusive, digamos. Pero los reagrupamientos van generando, al contrario, más experiencias de vinculación, más experiencias de identificación, de conocimiento. Y realmente no hemos, en la práctica misma, nosotros estábamos muy atentos a eso, porque otra vez es romper con un esquema y está muy instalado en la escuela que solo el grupo es el que posibilita esta identidad en la etapa adolescente. el grupo cerrado, digo, ¿no? Este grupo más abierto, digo, porque hay experiencias y nosotros en eso estamos muy atentos en generar experiencias escolares que justamente sean más amplias, que no esté restringida a pequeños grupos. asambleas, festivales, no sé, taller de radio o radio abierta, desayunos, no sé, distintas cuestiones que provocan entonces esos encuentros permanentes. Entonces, digo, por ahí mirar solo el grupo pierde de vista, y no necesariamente tienen que saberlo, que institucionalmente eso se acompaña con actividades y propuestas que refuercen la identidad escolar. Tal vez, Mariela, hay algo interesante, que al cambiar el formato, un nuevo régimen, construye un nuevo tipo de estudiante. Es una identidad de estudiante diferente al que estamos acostumbrados a pensarlo, como el estudiante que sigue el grupo año a año, romper la gradualidad, romper... Inclusive vínculos con todos los actores de la escuela, digo, con todos los docentes, con todas las... No necesariamente subprofesoras de biología, sino con las otras profes, con los otros profes, porque, bueno, esas actividades generan el intercambio permanente. Desde la sala, la próxima pregunta. Buen día, mi nombre es Sergio Aquino, vengo de una escuela secundaria de Neuquén. Sé que es el desafío del recreo, pero no puedo dejar de preguntar. Durante estos tres días, esto de volver a pensar, qué hacemos, qué no hacemos, para qué lo hacemos, con quiénes, para quiénes. Entonces, nos preguntábamos con mis compañeras de trabajo, después de todo esto, no es tiempo ya de asumir realmente este concepto de trabajo de trayectorias y de hacer asumir a quienes les corresponde también el concepto de trayectorias para poder trascender esta idea de fracaso escolar que a veces nos entrampa y no nos permite ir construyendo otras formas de ser escuela o escuela inteligente, como en algún momento nos quisimos ser. Digo, soy profe de una lengua, ¿no? Y entonces soy muy consciente, o trato de ser consciente, de la carga semántica de las palabras. Y cuando hablamos de fracaso, el 99.9% de los que estamos acá ya sabemos lo que hemos pensado de manera colectiva, ¿no? Y entonces, desde un posicionamiento ético, que lo tenemos que tener, ¿no? Digo yo, no será tiempo de empezar a pensar en otras cosas que nos permitan, primero, reconocer lo que estamos haciendo. Porque no es que no estamos haciendo. Es una mentira grande, como dos casas juntas, o como este auditorio. Pero, digo, es esa pregunta, ¿no? Y en todo caso, si este desacople, como lo llamo en autora, que una compañera ayer en una mesa de la tarde me ayudaba a recordar, ocurre en esto de tratar de meter a una persona dentro de un sistema que no fue ni siquiera pensado para esa persona, ¿cómo llamamos a otras cosas que nos atraviesan en el ámbito del sistema, no? ¿Cómo llamamos, por ejemplo, a los conflictos docentes que aún hoy persisten en jurisdicciones escolares? ¿Cómo llamamos a la falta de formación docente, a que la gente no elige ser docente, que no tenemos profes, que nos faltan? Tantas cosas que nos siguen pasando, para eso no tenemos nombre, ¿no? Eso lo seguimos como escondiéndolo. Pero a esto sí, es fracaso. Entonces, ¿no será tiempo de que como colectivo docente también digamos, ya está, y asumamos otro tipo de responsabilidades, otro posicionamiento ético, y digamos, vamos un paso más adelante para esto? Gracias. Antes de la última parte que me parece que se orientó hacia cuestiones más políticas y que comparto, en realidad lo que me parece que le faltó a la escuela es mirar al chico. Creo que la escuela se burocratizó. Los maestros terminamos mirándonos a nosotros y se perdió de vista el chico. y esto de sentarse con un chico y preguntarle ¿qué te pasa? Eso se olvidó en un momento en la escuela. Esto de mirar al individuo con todas sus potencialidades me parece que es lo que recupera el concepto de trayectoria de alguna forma. Y que tiene que ver con esto, con volver a mirar al chico, el sentido de la escuela en relación con el chico. Y el otro sentido que se perdió muchas veces es el de enseñar. Muchas veces el maestro hace hacer cosas y muchas veces no enseña, propone actividades que no es lo mismo. Me parece que son dos cosas que hay que trabajar fuerte. Por ahí una cosa para agregarte es tal vez no es cambiar la denominación que por supuesto siempre intentamos de fracaso ya sabemos que no nos gusta pero es cómo cambiar la concepción. Esto que vos decías y me parece que hoy acá en esta conversación es reponiendo la responsabilidad en romper con una enseñanza uniforme. Me parece que es un poco lo que plantearon acá los dos invitados. No sé si hay una pregunta más de la sala. Desde la sala virtual. María Luján. Desde los lugares de conducción y siguiendo las lógicas de acompañamiento ¿qué hacer frente a docentes que pertenecen a un núcleo duro por razones ideológicas? ¿Es posible continuar con lógicas de acompañamiento cuando un docente dice frente a la problematización acerca del fracaso escolar por qué yo tengo que hacerlo todo y se coloca en un plano de relación de igualdad frente a los estudiantes? ¿Cómo sería posible seguir el acompañamiento a ese docente? Esto es muy frecuente y es desde ya que es así y sigue existiendo y va a seguir existiendo. Yo creo que ese docente también siente que es una tarea individual. Creo que falta ahí mostrarle a este docente que es una tarea de la institución de las autoridades educativas tanto de las que tiene cercanas como de las que tiene más lejos. Seguramente este docente lo que siente es una enorme soledad ante el problema de no poder resolver esto que tal vez lo angustie o lo acongoje. Me parece que pasa ahí por un acompañamiento también a la persona docente en este contexto y para eso las autoridades educativas son centrales. yo lo veo por este lado. Totalmente. Yo ahí sumaría digo no hay que correrse digo las situaciones que se tensionan hay que sostenerlas hay que redoblar la apuesta en el sentido de estar permanecer y digo institucionalmente ir generando condiciones así como aparecen algunos bloques duros hay posibilidades de avanzar con otros sectores institucionales entonces las condiciones políticas institucionales también van generando después algunos cambios ¿no? Estar acompañar continuar hasta lograr generar las condiciones adecuadas para mejorar la propuesta de enseñanza breve breve ese docente generalmente cambia cuando ve al director en el frente de batalla haciendo lo que tal vez él no hace y mostrándose como modelo y mucho más cuando el supervisor hace un aplauso cálido para Mariela para Pepe para Patricia ustedes también que se quedaron para ver Gracias por ver el video.